Habrá seguridad reforzada en distintas regiones del país ante el ingreso de cientos de salvadoreños que llegan a nuestro país porque están celebrando las fiestas agostinas. Cada una de las situaciones especiales que derivan como una fecha como esa conlleva un plan específico que implica el poder definir la dinámica que se desarrolla, de donde viene la gente. Realmente para agosto hay mucha visita desde El Salvador. Esto implica tomar medidas para poder resguardar la integridad de nuestros hermanos salvadoreños que viajan para acá en agosto y se incrementa la presencia. Y eso implica un plan de seguridad complementario para cubrir ese lapso de tiempo. Gracias.